Tu tiempo es sin duda uno de tus bienes más preciosos, una verdad que a menudo olvidamos en el ajetreo de la vida cotidiana. Es fácil caer en la trampa de vivir a través de las expectativas y sueños de otros, siguiendo un camino que no hemos elegido nosotros mismos. Esta tendencia se manifiesta de varias maneras, cada una reflejando cómo los deseos externos pueden eclipsar nuestras verdaderas pasiones y objetivos personales. Eres de esas personas que eligió su carrera basándose en lo que sus padres o la sociedad esperaban de ti en lugar de lo que realmente a ti te apasionaba. Esta presión puede llevar a una vida profesional larga y potencialmente insatisfatoria marcada por la falta de realización personal y el desgaste emocional. Similarmente, en el ámbito de las relaciones personales, algunas personas mantienen amistades o relaciones románticas solamente para cumplir con las expectativas sociales o familiares, en lugar de seguir a su corazón o dejarse guiar por el verdadero afecto y la compatibilidad que sienten hacia la otra persona, lo que a menudo resulta en conexiones superficiales o insatisfactorias. Además, hay quienes adoptan estilos de vida dictados por la moda o las convenciones sociales sin cuestionar si estas elecciones reflejan realmente sus valores o intereses. Esto puede incluir desde seguir modas pasajeras hasta adherirse a opiniones políticas o religiosas populares sin una reflexión personal profunda. Otro aspecto donde esto se ve es en la adhesión a tradiciones familiares o culturales. Muchos siguen costumbres sin evaluar si tienen un significado personal o si limitan su crecimiento y exploración de nuevas experiencias. Pues bien, la programación neurolingüística sugiere que una de las claves para una vida auténtica y satisfactoria es tomar conciencia de estos patrones impuestos y comenzar a cuestionar nuestras motivaciones reales. Al hacerlo, podemos empezar a desmantelar las construcciones externas y redefinir nuestras vidas según nuestros propios términos. Este proceso no sólo es esencial para nuestro desarrollo personal, sino que también nos permite vivir de manera mucho más plena y significativa, alineados con nuestros verdaderos intereses y nuestras aspiraciones. Este acto, aunque puede parecer insignificante en el momento, puede costarnos años de felicidad y autodescubrimiento. Por ello, te invito a resistir el dogma de adoptar las ideas preconcebidas de otros y a mantener firme tu voz interior ante el ensordecedor ruido de las opiniones ajenas. Encontrar tu pasión, tanto en la esfera profesional como personal, no es sólo una cuestión de éxito, sino de satisfacción plena. Sin embargo, este camino está plagado de desafío, especialmente cuando aún no has descubierto esa chispa que realmente enciende tu alma. No te desesperes ni te conformes con menos de lo que realmente mereces. Sigue buscando con persistencia y coraje. Escucha a tu corazón y a tu intuición. Puede que sientas lo que realmente deseas hacer y ser ya está inscrito en tu ser, esperando ser reconocido y liberado. La solución a este desafío universal y a seguir tu verdadera pasión la encontrarás en este vídeo donde te ofrecemos estrategias que te ayudarán a entender y mantener viva esa chispa interior. No es raro enfrentar altibajo en este viaje. Muchos antes que tú han cedido ante la presión, han abandonado sus sueños al primer signo de dificultad, pero recuerda, la pasión no posee una fortaleza extraordinaria, es casi indomable. Ahora dirás, es que cuando se está en plenitud, con salud y relaciones satisfactorias, es fácil mantenerse optimista y con fe. Sin embargo, el verdadero crecimiento es aquel que te transforma desde lo más profundo de tu ser y ocurre en los momentos de adversidad. Enfrentar estos desafíos requiere más que una simple resiliencia. Se necesita un valor genuino para levantarte después de una derrota, para volver a alimentar ese hambre de éxito y realización personal. Cada fracaso es una lección, cada obstáculo es una oportunidad para reafirmar tu compromiso con tus propios sueños y con tus valores. Así que, mientras avanzas en tu camino, te animo a reflexionar sobre estas verdades, a redescubrir y a reafirmar continuamente quién eres y lo que realmente deseas ser. No es un proceso que se completa de la noche a la mañana, sino una evolución constante, un acto de fe en ti mismo y en tus capacidades infinitas. Es esencial que encuentres el valor para comenzar de nuevo. El miedo tiene el poder de destruir sueños y aniquilar la esperanza e incluso puede llevarte al extremo de causar enfermedades físicas y emocionales. Este mismo miedo puede envejecerte antes de tiempo y bloquearte, impidiéndote realizar aquellas cosas que sabes internamente que eres capaz de hacer ya que te paraliza. Al final de tu emoción efímera, es posible que no encuentren nada de sustancia, pero cada nuevo comienzo trae consigo una promesa. Muchos no alcanzan sus metas precisamente porque están demasiado dominados por sus emociones y sus miedos. Se dejan llevar por cómo se sienten en el momento. Quizás no te apetezca levantarte. ¿A quién le apetece realmente madrugar todos los días? Pero cada día que rechazas tus sueños, posiblemente estás postergando tus objetivos tres meses más, un año más o cinco años. Un solo día de rendición puede retrasar indefinidamente tus metas. No permitas que tus emociones te controlen. Todos somos seres emocionales, pero es crucial aprender a disciplinar nuestras emociones. Si no las gestionas adecuadamente, ellas se acabarán dominando. Tienes deseos profundos que requieren que des todo de ti para alcanzarlo. No sea sencillo. De serlo cualquiera lo haría. Sin embargo, con un compromiso genuino lograrás tus metas. Mi respuesta es afirmativa porque afirmarás con certeza. Yo tomo la rienda y no permitiré que la desesperación me venta ni me derrote. Regresaré más fuerte y mejorado gracias a esta experiencia. Pues bien, es fundamental que te comprometas a luchar por tus sueños, por tu paz mental y por tu salud. Tienes que asumir toda la responsabilidad de tu vida. Vívela, siéntela y esmérate por la vida que mereces tener. Reconoce dónde estás ahora y dedícate a alcanzar el lugar donde realmente quieres estar. Decide vivir cada día como si fuera el último, llenando cada momento con propósito y con determinación. Vive intensamente y con un propósito claro, desafiándote a ti mismo en cada paso que das. Ten presente que las páginas finales de tu vida aún están en blanco y ni los eventos de ayer ni los eventos del pasado tienen poder sobre tus posibilidades actuales y futuras. No necesito decir más sobre esto porque sé que tienen la capacidad de superar los retos sin necesidad de justificaciones adicionales. Mi confianza y mi capacidad de perseverancia hablan por sí solas. Es crucial para todos entender que rendirse nunca es una opción porque siempre hay una luz al final del túnel. No importa cuál sea el sueño que persigues ni cuán frustrantes puedan haber sido tu intento hasta ahora. Ese sueño que albergas en tu mente es alcanzable. Recuerda ese sueño. Sabemos que es difícil, que no es fácil cambiar tu propia vida mientras trabajas hacia tus sueños que persigues. Enfrentarás muchas decepciones, fracasos y dolor. Habrá momentos en los que dudarás de ti y te preguntarás ¿por qué me sucede esto a mí? Si sólo intento cuidar de mi hijo y de mi madre sin hacer daño a nadie. ¿Por qué debo pasar por esta noticia trágica? Pues bien, para aquellos que han enfrentado estas dificultades les insto a que no abandonen sus sueños. Los tiempos difíciles vendrán pero están destinados a pasar. La grandeza no es una característica etérea reservada para unos pocos elegidos. Es una cualidad que reside en todos nosotros. Es crucial que creas que eres la persona indicada. Muchas personas simplemente forman una familia, trabajan para ganarse la vida y eventualmente mueren sin haber crecido, sin haber trabajado en sí mismo, sin haber expandido su horizonte ni desafiado sus propias capacidades. Muchas personas se quejan con frases como nunca me toca la lotería, no llego a fin de mes o el dinero nunca me alcanza. ¿Qué vida tan pobre llevo? Sin embargo, no están dispuestas a cambiar su situación. Además, muchos no persiguen sus sueños debido al miedo y al fracaso, preocupados por lo que podría suceder si las cosas no saben cómo esperan. Otros incluso temen al éxito, por el miedo a no saber cómo manejar su vida si realmente logran su objetivo. Este temor les impide tomar medidas que podrían transformar realmente su vida. Estas personas no son tomadoras de riesgo. Han dedicado mucho tiempo a complacer a otros, a conocerlos mejor que a sí mismos. Ya sabes a qué tipo de personas me refiero. Los has estudiado, sabes sobre ellos, deseas ser como ellos, aspiras a ser exactamente como ellos y te das cuenta de que has invertido tanto tiempo en ellos que ya no sabes quién eres. Te desafío a que dediques tiempo a conocerte a ti mismo. Si realmente deseas vivir tu sueño, es necesario que elimines de tu vida a los que te restan valor. Sin embargo, para quienes persiguen un sueño, la vida adquiere un significado completamente nuevo cuando te convierte en la persona adecuada, comenzando a diferenciarte de los demás y desarrollando una identidad única. Mientras imites a otro por complacerlo, nunca serán más que un imitador, pero puedes aspirar a ser la mejor versión de ti mismo. Puedes imitar el éxito, atreverte a ir más allá. Te desafío a que definas tu propio valor. Incluso si pareces que nadie lo reconoce, nadie te sigue y nadie comparte tu visión. Es fundamental aceptar que pertenece a una categoría única, diferente de la mayoría. Necesitas alinearte con personas que, como tú, están hambrientas de éxito, individuos imparables e irracionales que rechazan una vida convencional y anhelan algo mucho más profundo y significativo. Inspírate de ellos. Aquellos que verdaderamente viven su sueño y se convierten en líderes son aquellos con quienes deberías asociarte, porque entiende que si algo va a suceder depende únicamente de su esfuerzo y de su determinación. Si aspiras a ser más exitoso, si deseas lograr y experimentar cosas que nunca antes has hecho, es esencial que inviertas en ti mismo. La opinión de otro no debe convertirse en tu realidad. Recuerda siempre, no tienes que vivir como una víctima de tus circunstancias. A pesar de las decepciones, es crucial que sepas que en tu interior está la respuesta y que puedes lograrlo. Incluso si nadie más lo ve en ti, tú debes verlo por ti mismo. Eso es en lo que creo y por lo que estoy dispuesto a luchar sin descanso. Por eso me he decidido a hacer este vídeo. No importa lo difícil que sea, estoy decidido a lograrlo. Quiero representar una idea. Quiero representar las posibilidades que todos tenemos al alcance. En este momento, quizás desee ascender al siguiente nivel en tu carrera, convertirte en consultor, ingeniero, médico o cualquier otra profesión que requiera no solo habilidades, sino también una inversión significativa en tu desarrollo personal. Si no estás comprometido a enriquecer tu mente, a leer libros, asistir a conferencias y dedicar tiempo a la introspección, te desafío a que comiences ahora. Nunca es tarde para iniciar. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, a transformarte en la persona que debes ser, en el individuo para lo que fuiste creado. Al hacerlo, comenzarás a destacarte de los demás. Busca entornos donde no importa si gustas o no, porque tu objetivo no debe ser complacer a otro, sino explorar tu propio potencial y alcanzar nuevas alturas. Si aún estás hablando de tus sueños sin actuar, es hora de dar el primer paso. Puedes hacer que tus seres queridos se sientan orgullosos de ti. Puedes hacer una diferencia en tu comunidad y también puedes llegar a tener un impacto global con tus proyectos. El mundo no será el mismo porque tú has dejado tu marca. No permitas que nadie robe tus sueños. Después de enfrentarte a rechazos negativos, fracasos, desilusión y momentos en los que parece que nadie te apoya, mantén una actitud resiliente. Escúchame bien, nadie, pero nadie puede creer en ti más que tú mismo. Por eso hoy te digo, sigue creyendo en tu visión, revisándola cada día y recordándote a ti mismo. Esto no termina hasta que yo gane. Este proyecto no se acaba hasta que vea los resultados, porque ahí es donde encontrará la fuerza para seguir adelante. Considera esto, amigo. El mundo no siempre es un lugar de calma, de belleza, de amor y de paz. A menudo puede ser cruel e implacable. No importa cuánto lo anheles, la vida inevitablemente te retará y te pondrá a prueba tu resiliencia. Lo crucial no es la fuerza de los golpes que recibes, sino tu capacidad para recibir esos impactos y continuar avanzando. El verdadero triunfo radica en tu fortaleza mental para perseverar y seguir combatiendo hasta llegar al éxito. El sufrimiento es efímero y pasará con el tiempo, pero la decisión de rendirse tiene efectos duraderos y te lamentará. La frontera entre el éxito y el fracaso es sutil. Un momento de duda o precipitación podría cambiarlo todo. Por ello, es vital ser preciso tanto en tus acciones como en tu cronometraje. En resumen, el valor de tu tiempo es incalculable y como eliges usarlo puede definir no sólo tu día a día, sino también el legado que dejas atrás. Es tentador caer en la trampa de vivir según las expectativas de otro, dejando que sus sueños y ambiciones moldeen nuestra propia vida. Sin embargo, es crucial resistir y mantener tu propia voz en un mundo saturado de opiniones. Encontrar y perseguir tu pasión, ya sea en el ámbito profesional o personal, es esencial no sólo para tu éxito, sino también para tu satisfacción completa. Este viaje está lleno de desafíos y es fácil desanimarse cuando los obstáculos parecen insuperables y las metas lejanas. Recuerda que cada desafío que enfrentas y cada fracaso que experimentas tiene el potencial de enseñarte valiosas lecciones que refuerzan tu espíritu y fortalecen tu determinación. No dejes que las emociones efímeras disten tus acciones o te desvíen de tus metas. En cambio, adopta una disciplina emocional que te permita superar los momentos de duda y persistir hacia tus aspiraciones más altas. El camino hacia la realización personal y profesional es inherentemente solitario y requiere que inviertas en ti mismo, educando tu mente, cultivando tu resiliencia y reafirmando tu compromiso con tus propios valores y tus sueños. Al hacerlo, no sólo transformará tu vida, sino que también podrás impactar positivamente en las vidas de otras personas, dejando una marca indeleble en el mundo. Por último, es fundamental que mantengan la fe en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier adversidad. La narrativa de tu vida aún está en tus manos, lista para ser escrita con cada acción que tomas. No temas enfrentarte a lo desconocido con valentía y recordar que aunque el camino pueda ser arduo y la lucha constante, el verdadero éxito y la grandeza están al alcance de aquellos que se atreven a perseguir implacablemente sus sueños. Así que te animo a que te levantes cada día con el propósito de vivir plenamente y de ser auténticamente tú, sin miedo a lo que el futuro pueda traer. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda que el dolor es sólo temporal y cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer. No importa lo duro que sea ahora. Mientras tengas aliento, tienes la capacidad de cambiar tu destino. Levántate y toma acción. Te agradezco profundamente tu tiempo. Si estás listo para dar el próximo paso y transformar tu vida, te invito a unirte a nuestro canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y te proporcionaré todas las herramientas necesarias para comenzar tu nueva y grandiosa vida. Comenta este vídeo y compártelo a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y no esperes más. Únete a nosotros hoy y empieza a construir el futuro que te merece.